Hasta el 31 de diciembre, el periodo de regularización de autos ha sido ampliado hasta el final del 2022. El periodo de regularización de autos ha sido extendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que amplió el primer decreto que permite la regularización de los autos chocolates de procedencia extranjera hasta el próximo 31 de diciembre. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, difundió la que calificó como una extraordinaria noticia a través de sus redes sociales y agrega que eso le dará oportunidad a miles de personas de acercarse a su módulo más cercano de Repube a poner en regla precisamente sus vehículos. Durazo extendió una invitación a que ciudadanos que así lo requieran se acerquen a los siete módulos que están en Sonora y recordó que pueden hacer su cita en www.regularizatuauto.scpc.gob.mx y ubicar sus módulos más cercanos en www.repubesonora.gob.mx En los días recientes se había visto módulos de Repube con bastante concurrencia, ya que al principio se había dicho que hasta el 20 de septiembre estaba fijado como el último día para regularizar precisamente los vehículos. En este momento vamos a tratar de enlazarnos con Fidel Lugo Ayala por el tema de qué piensan ellos como organización que se dedica a empadronar vehículos de procedencia extranjera, si están contentos, si están satisfechos, si el decreto puede incrementar a otro tipo de vehículos. Ya ve que había unos vehículos que esos no podían entrar precisamente en la regularización. pues vamos a ver qué pasa. Ahorita vamos a insistirle de nuevo.